Antonio Enríquez Paulino, presidente de la Junta de Vecinos del Sector Villapalma en esta ciudad, dijo que la localidad a la que representa participará de forma activa en el llamado a huelga convocado para el día 12 de agosto. Nosotros nos unimos a lo que se llama a huelga que tienen las comunidades, ya que ustedes saben que las autoridades nos tienen obligado a cuanto los trabajos que están pendientes con las autoridades aquí de San Francisco de Amacorí. Y por eso nosotros nos unimos a lo que se llama a huelga que tienen los compañeros aquí de San Francisco de Amacorí, ya que ustedes saben que ellos se han descuidado, vienen y prometen, ahí están la gente de Juiza, la gente de Honduras, a la gente que están llamando a lo que es, los trabajos que tienen que hacer las autoridades aquí de San Francisco de Amacorí. Y ellos nada más hablan de boca, pero no se suele. Recordamos que para el mes de agosto se espera que se realicen dos movimientos huelgarios en esta ciudad. Uno para el miércoles 7, convocado por el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, mientras que para el 12 del mes también han hecho un llamado este por el colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Amacorís. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.